¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vos todavía lo preguntás? ¿Preguntás por qué? Sí. Porque quiero hablar con ustedes de los boletines, de los desastrosos boletines antes de irme. ¡Vos! ¡Vos! Volvé, volvé a la tierra, por favor. Yo no puedo creer, eras un alumno sobresaliente y te llevaste todas las materias, no lo puedo creer. No lo puedo creer, no. Es que estuve un poquito flojo, un poquito. Un poquito flojo, estuviste desastroso, Nicolás. Y vos no te hagas más el gracioso, vos otro tanto, sos un desastre. Y vos, más vale que des bien ese examen porque yo... Claro, evidentemente la persona que los tenía que cuidar estaba con la cabeza en cualquier parte. Evidentemente su hermano mayor se da cuenta que tiene hermanos en la escuela a fin de año nada más. Mirá, vos te callas la boca, yo te pago para que te ocupes de mis hermanos. ¿Yo te pago? ¿Cuánto hay que pagarlo usted para que se ponga el traje de padre y tu toro encargado, eh? A mí te dame cuánto me pagas que le hacemos una baja y le pagamos entre todos para que se ocupe de por... ...por de sus hermanos. Primero, baja el tono. Segundo, no me hables así porque sos una desubicada y sos una maleducada. Ah, sí, que me... Perdón, otra vez se están discutiendo. ¿Qué pasa, Federico? Nosotros nos fuimos, estamos en otro lado y qué lindo que es. ¿Te lo podés llevar, Delfina, por favor? Sí, por supuesto. Porque voy a tener que pegarle en cualquier momento. Eh, 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 yo te digo una sola cosa más, una sola cosa más. Vamos. No, por favor. ¿Qué? 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 Yo me voy de esta casa, vos te quedás a cargo de mis hermanos y más vale que los cuides bien porque si no... ...porque si no me vas a conocer en serio como nunca en tu vida me conocí. Ya lo conozco y bastante que desierta. Vamos, tenemos por favor. Cuidado, por favor. Cuidado, por favor, por favor. Si, cuido. ¡Millate a casa! Ya le dije a Grita que le diga a Ramiro que lo esperemos acá. Veo que hiciste tu parte. Nunca saqué tanto músculo en celando. Tiene como cien bolitas. Va a venir y se va a caer de nunca. Y si no llega a acusar de algo, se cayó solito. Total, las bolitas no van a estar. Pero, pero, ¿no te parece un poco mucho esto? No le tengas, lástima, ese enano. Que por culpa de ese enano, te gocharon el examen. Si, si te va a acusar, ¿qué quieres? Me tengo que estar lamentando. No le decime a nadie. ¿En serio? ¡A mí no compras a Ramiro y... ¡A mí no compras a Ramiro y... ¡A mí no compras a Ramiro y no compras a Ramiro y no compras a Ramiro! ¡A mí no compras a Ramiro y no compras a Ramiro y no compras a Ramiro! ¿Por qué me relaja? Todas estas cosas me generan una situación espantosa que tengo que sacarme la energía negativa. Ahí está. ¿Y ahora qué quiere? ¡La foto carné! ¿Qué? ¡Chichiruli! Amorcito, vengo a darte el besito de las buenas noches. Por favor, cortémosla con el baboseo, si es posible. Chiquita, no seas maleducada. Yo soy buena, pero tengo un límite, ¿eh? Bueno, chichi, no se peleen que se las devoran los de afuera, si no, ¿por qué no piensan mejor qué iban a hacer ahora? Ay, sí es terrible. Encima, la Cardo quiere ser una santilla. Cuando salte el tema este, vamos a tener problema con la herencia y yo me mato, te juro. La Cardo ni loca va a tener mi apellido. ¿Por qué no? Pueden ser papeles truchos para conformarla. ¿Qué sabe la chinita esta de apellidos de documentos? O sea... Es maravilloso, pero ¿cómo vas a hacer eso? Es muy sencillo. Le hacen firmar cualquier cosa, le hacen creer que ya está, que es parte de la familia oficialmente, se le consigue un DNI trucho y chau, Pinela. ¡Qué barbado! ¡Qué barbado! Por vos, como médico, sos un chanta, pero como asesor legal, sos mucho más chanta todavía. ¡Bien, Ídola! Todavía es un santillán, es de lo peor. ¡Ya está! ¡Ay, qué bueno que se está! Vamos a mirar los dibujitos. ¿Vos tenés que contestar algo? Sí, es verdad y consecuencia recién empieza Tomás. No, no. No, no. No puso nada. ¿Para cinco minutitos? ¿Quién te dijo eso? No sé. Vos, vos. ¿Qué son? Alí, nena, con mi voz, ¿qué es decir cuál le das a la mañana? Sí. ¡Córrense! ¡Vaya! ¿Qué haces? ¡Corren! ¿Qué haces? ¡Pregunta bestia! ¡Stop! ¡Ustedes dos! ¿No le podrían haber avisado que yo estaba paradita acá? ¿Y si no te vi uno? Sí, aparte, pues no, borra, rápido. ¡Eh, callan la boca! ¡Te lavan la boca antes de discutirme a mí! ¡Está claro, roñosas, mocosas! ¡Qué moquita, eh! Distribuya la harina en forma de corona. Forma de corona. Forma de corona. De cuatro puntas. De tres puntas. ¡No dice! ¡Por Dios! ¿Por qué le escribirán más fácil las recetas? ¡Venga! ¡Qué rico es aquí! ¡Ay, marica te agua para la leche, mamá! Perdón, discúlpame, ¿no te haces tomando tan temprano? Estoy brindando. ¿Cómo que hago? Estoy brindando por el tema del testamento que salió por milagro, chiquita. ¿Por milagro? No, no te confundas. Salió por Lorenzo. ¡Basta con ese hippie mugroso! Te lo dije mil veces, ¿eh? ¿Y no ibas a hacer algo para deslumbrar a Federico, vos? Y sí. ¿No ves? Yo estoy tratando de hacer una torta para deslumbrarlo, pero... No sé, no entiendo, no puedo. Y encima entonces fue con la estúpida de grita y no me quiso ayudar. ¡Ay, qué poca imaginación, chiquita! Anda y compra una torta hecha y punto. ¡No! ¡No! Porque una torta hecha siempre se nota que es comprada. Y no, yo lo quiero sorprender, quiero deslumbrarlo. Mamita. ¿Qué? Vos no me ayudás. ¿A qué cosa? ¿Hacer eso? ¡No me ayudas, Messi! ¡Ple, pli, pli, pli! ¡Ple, pli, 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 pl No, mamá, ¿qué hago? Por favor, ya debe estar por llegar Federico. Sí, no. No me estás separando nunca más, ¿sabés, Manuela? Es más, yo creo que me voy a quedar una temporadita en esta casa. Sí. Basta, querida, ni en chiste. Decime, ¿a qué viniste, por favor? A compartir la vida de bacana con vos. ¡Ja! 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 ¿Qué vas? ¡Fuera de mi casa! ¡Nos vemos en tu entierro! ¡Vamos! ¡Venga, nos vemos en tu entierro! ¡Vame, tomo el té! ¿Qué te pasa, nena? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que hace? ¡Me está marchando toda la sombra! ¡Mucho, alima! ¡No me arrabieces! ¡Oh, eso es igual que siempre, me quisiste envenenar con el té! Acá hay gato encerrado. ¡Ustedes! ¿Qué le pusieron al temo? ¡Cosa del demonio! ¡Te las amaso para mí! ¿Así? ¿Te gusta más así? ¡Vamos y para acá! ¡No, no, no! ¿Te gusta más así? ¿Quién es su mecadoche? La grandecita es la cuñada delfina. La grandecita gordita es una protegida de la casa. ¡Protegida! ¡Vos protegida! ¡Te va a proteger Cadorna ahora! ¡Suéltala, chica! ¡Vamos, ya! ¿Quién es esta mujer? Esta mujer es... Esta mujer es... Es la puestera del campo de Tandil. Se vino con el puesto puesto. Deciría a tu puestera que ni se le ocurra ponerles un dedo encima a las chicas porque va a terminar atendiendo los puestos en la cárcel. ¿Oíste? Bravo la mamá, ¿eh? ¿Quién es? La lisiadita es mi suegra. ¡La mamá de Alberto! ¡Ay! ¿Cómo es un Albertito? ¡Qué buen tipo! ¿Cómo anda tanto? Hace mucho lo pateaste, che. Sí, lo pateé, lo pateé, lo pateé tanto que llegó a Recoleta. Se murió hace meses. ¿Cómo? ¿Albertito se murió? ¿Albertito crepó? Sí. Ay, no lo puedo creer. Ay, no lo puedo creer. Ay, ay, qué... Por favor, dejé ese llanto de cocodrilo, por el amor de Dios. No lo puedo creer. ¿Qué cosa? Sos tan bruja, tan bruja. No puedo creer que ni siquiera por tu marido muerto te pongas mal. Yo no puedo creer que vos y yo seamos hermanas. Quiero escucharte decir eso nunca más. Nadie tiene que enterarte que vos sos eso de mí. ¿Están bien? ¿Quién va a reír? ¿Quién va a reír? Dije que no. Señorita, no complique más las cosas, por favor. Mire, acá hay una señora enferma y no van a entrar. ¿Les guste o no? No, no, no se escucha nada. ¿Qué hacemos? Oficial, saque la... No, 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 no. Terminemos con este disparate, por favor. Sí, escúchame una cosa, señora. Me gustaría hablar con su representante ilegal para ver si se puede resolver esto de otra manera. ¿Pero qué me está diciendo? ¿Qué me sale con eso? Mis representantes ilegales son los señores de uniforme. Bueno, señores, no tenemos todo el día permiso. No, no, no. Permíste, amigo. Por favor, por favor. Por favor, señor. Ay, por si, por si, que no se encuentran. ¿Qué hago con mi autoestima si me encuentro a la cáncer? En un baño con una chica. ¿Quiénes son esos señores? Tranquila. Mire, mire, pobrecita, mami que está mal. Tenés que tocar, vos. Dejá a la velita. Mamita, ¿estás bien? ¿Podés hablar? Decime algo, a ver, mamá. Dios, ¿qué? ¿La velita se curó? ¿Oficial? ¿Oficial, usted cree que mi velita cometió un delito? Por favor, Delfi, quédate tranquila. Está contenta, señora. Florencia tenía razón. Sí, como siempre, siempre los santillantes. ¡Cállate la boca, querida, mi amor! Acá hay otra puerta, sígame, oficial. Dios mío, esta mujer no se va a quedar tranquila hasta que no revisa adentro el inodoro, ¿qué le pasa? ¡Ajá! Dios. ¡Oficial! Detenga al señor Fritzembalden por secuestro de una menor. ¡No! ¡No, no, no, no! Oh, ni se le ocurra tocar a mi hermano, ¿eh? ¿Y? Por favor, vení, flojé. Venga, venga. Sí, sí, ven. Mi papagatecito relajado, está así. Martín, Martín, ¿qué te pasó? ¿Qué le pasó? ¿Cómo te sentís? Bien. Martín, no, no pasa nada. Un ataque de amor, ¿qué me lo vas a hacer? ¿Cómo estás? Tengo una somatización por el estrés. Bueno, no se preocupen, yo lo controlo, está todo bien. No se preocupen. Está mucho mejor que yo después de papagatecita. Greta, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Sí, vuelve porque extraña mucho y porque nadie pega golpes en la risa greta como a Masión Fritzembalden. Pero bueno, muchas gracias, estábamos desesperados, sin vos, ya estábamos completamente... Agua. Yo te voy a traer el agua, por favor. Yo entiendo por qué vos estás somatizando, por qué tenés este estrés. Me parece que son demasiadas flores para una misma maceta. Ya, si yo no sé a muchos picaflos últimamente. Sí, bueno, yo te voy a traer el agua y ustedes vamos a desalojar. Vamos a desalojar. Vamos a hablar. Permiso, nena. Permiso. Me contó un pajarito que acá hay un enfermucho, puede ser. Está, Teti, suerte para... A mí, a mí, yo soy el enfermo, Claudia. Señoritas, un lugarcito, por favor. Correse, va. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver. Asistente. Preparado. Muchísimas gracias. Bueno, te tomo a la temperatura, Tinchín. No te asustes y después te reviso. A ver, a la chila. Bueno, chicas, váyanse porque esto es una... No, 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 no. ¡Qué dale tomar! Señorita, por favor, tiene razón, mi asistente. Venga por acá, por favor. Bon voyage, paso elegante. Sí, vengan por acá. No todo niña, escúcheme, el chico está muy mal, ¿me entiendes? Sí, sí. Está muy mal. Bueno, ahí tienes, ahí tienes. A ver, ¿qué tal? Acá lo tienes. A ver. Ahí fíjese, a ver cómo está el chico. Tinchín, ¿me escuchás? Sí. Cuarenta y tres y medio. Estás volando de fiebre, o sea. Pero lo que más me preocupa es este sudor caliente parecido a un té recién hecho. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos dos mozalbetes que quieren ser más que el gran doctor Bonilla, hijo de médicos, nieto de médicos, bisnieto de médicos. Suelten la lengua. ¿A qué se debe este intento de chanchullo? Bueno, Claudio, yo te voy a explicar. Sí. En realidad es por las chicas, ¿me entiendes? Claro. Pero vos no tenés que decir nada, porque si no a mí me van a matar, ¿me entiendes? Claro, no va a decir nada, ¿ves? No se ríe, no se ríe. Imposible, tincho. Yo hice un juramento hipotético. Hipocrático. Hipocrático. Y mi ética profesional me impide enroscarme en este tipo de trapizondas. Ok, ok. ¿Cómo podemos arreglar esto? Lo peor. Ay. Está por venir. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión. Fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste. Pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad. Y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste. ¡Mate no! ¡Mate no! ¡Mate no! ¡No! No, está bien. Entonces hace algo, porque si no así vamos a terminar, mi amor. Con mate y bizcochito de grasa. Qué linda razón, hay que hacer lo que sea para recuperar a Federico. Cualquier cosa. Si me gusta, mi chiquita del finita, puro fuego. Sí. Adiós. ¡Adiós! Cuánto silencio y vacío. A la ingratitud le ofrezco mi otra mejilla. Dejen. Dejen que sola puedo con mis pocas cosas. Aunque en ello, dejen mi vida. Dejen. Dejen, puedo sola. Chicas, no llegaste, en que no hay nadie. O sea... ¡Sí! ¡Techos y paredes que nos han cobijado! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Qué haces, estúpido? Esto es el adiós. Esto es... ...la nada. ¿Ya se van? Sí, ¿por qué? Para pedirles un radiotaxi. Federico, por favor. ¡Dejá de humillarme! ¡Nay, nay, nay, nay! ¡Aceite de oliva para todo! ¿Pero para revolgar un diente de ajo también? Y acá también, si no va a preguntar a la Federica... ¿Qué pasa acá? ¿Interrumpir algún cosa? Greta, Greta, Greta. Te quise, te quiero y te querré. Llevo en mis pupilas tu cariño y tu vocación de servicio, Greta. Ni no comprende nada. Se está despidiendo de vos, alemana bruta. Greta. Greta, yo también voy a extrañarte. Adiós. Adiós. Vais de encanto para oír totalmente locos. Mi viejo servidor, mi cocinero. ¿Y por qué no, mi confidente? A ti también te voy a extrañar. Antoine. Eh, Oscar. Me llamo Oscar, señora, y acabo de empezar. Pero es como si me hubieras cocinado toda la vida. Gracias por todo. Antoine. ¡Robertita! ¡Robertita! Cuidado, chiquita, que te puede hacer daño. No, mamá. No. Los ángeles no pesan. Hija chiquita. Chiquita. Vos podrías haber sido la hija que yo nunca tuve. Adiós. 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 Vamos. Adiós. Vamos, chiquita. Vamos, Quixarri. Adiós. 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 ¿Qué tal? Sí. ¿Se van? Sí, se van. ¿Para siempre? Sí, para siempre. Dar de pensar la noche que pasamos juntos. Es que noche me hablas, roñoso mugriento. Es suegrita, 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 qué linda, bonita. Cómo hace siempre para estar en el medio. ¿En el medio de qué? Mirá, te dije mil veces que no molestaras a Delfinita, ¿está claro? ¿No? Ah, imposible, imposible. Es como, como le explico, es que cada vez estamos más cerca. Más cerca. Más cerca que nunca. ¡Asqueroso! Mirá, vos te la buscaste, ¿eh? Vas a ver lo que voy a hacer. Y después no me digas que no te avisé. Sucia, sucia. No sé cuántas el amor de verdad y me parece que no lo tenés que poner en peligro por una parada que se te cruza. Disfruta, Tincho. Vos sos. Disfruta, no pasa. Es verdad. Es verdad. Franco tiene razón. Disfruta, Tincho. Yo no tengo nada que ver con lo que está pasando. Va. No. No, papá. Yo no te puedo hacer estas dos. Además, yo no soy un neurótico insaciable cazador de mujeres. Para. Pará, Tincho. Pensá que tiene de malo que sea un neurótico insaciable cazador de mujeres. Está bárbaro. Está bárbaro. Claro, yo la tengo que llamar a Vichy. Ya. Ya la llamo. Hola, Vichy. ¿Qué tal, Martín? Bueno, te llamaba para ver si querías hacer algo hoy conmigo a la tarde, ¿querés? Me encanta, burrito, todos juntos. La familia a comer. Burrito, burrito. Me alegro. ¿Qué? Me alegro. Me alegro. Buenas noches. Qué ricas las chicas, qué lindas que están. Federico, lindas chicas, acá en la casa. Muchas gracias. Burrito, qué lindas. Muchas gracias. Burrito, qué lindas. Gracias. Usted también. Cristina, sentate en tu lugar. Burrito, Burrito, Federico Pícaro. Este es tu lugar ahora. Muy bien. Bueno, yo me voy a comer a mi habitación. No, por favor, mamá. Quédate con nosotros. Esta es nuestra última cena antes de que nos condenen a muerte. Eh, perfecto. ¿Qué es, burrito? Dos brujas venenosas en su propio mundo. ¿Los chicos nos van a bajar a comer? No, yo los voy a decir. No, no, dejen de ofrecer. Yo los llamo. Chicos, a comer. A comer. Chicos, a comer. Pedico a comer. Perdón, ¿nosotros nos perdimos de algo? ¿Qué pasó acá? No, nada. ¿Quieren que le sirva, chiquis? No, de ninguna manera. Quédate sentada ahí, por favor. ¿Qué querés que le sirva yo? No, va a servir el personal de la casa. Sí, ahí. Algunos del personal de la casa que están cobrando sueldos extras, ¿no, Federico? Sí, como el chofer, ¿no? Perdón, perdón, perdón. No leí los labios. No, están diciendo pavaditas familiares. Nada del otro mundo. Nada del asunto de familia. Asunto de familia, exacto. Es una pena muy grande que Nicolás y Franco nos encuentren en este momento, pero igual quiero aprovechar para decir unas palabras a modo de despedida. Quería explicarles que yo me voy a ir de esta casa injustamente. Me estoy yendo porque el chofer confundió mi afecto sincero con otra cosa. Pero igual, chiquitos míos, mis chicos, les quiero decir que yo... Bueno, 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 por favor. ¿Estoy explicando, Federico? No hace falta más explicación. Sí, que hace falta, por supuesto que hace falta, porque mi chiquita está tratando de salvar su honor. Si vos mirá como la capital tiene. No, esto es un caos. Disculpen, chicos, en realidad lo que le queríamos decir es que... Defina y yo terminamos la vida. No, no, ya terminamos. Ya no terminaron. ¿Por qué terminaron? Por culpa de esta bastarda. Bueno, no... ¡Quita hombres! ¡Igual que su madre! ¡No te metas con mi mamá porque te la vas a ver conmigo! ¡Tú mamá, por favor! ¡Flor de atorranta! ¡No, no, no! ¡No, no, no!